Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, ve, ve Ey, ey Hoy cobré, yo en mi mano lo voy a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, tu mando en la puchina y ya lo voy a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré, yo en mi mano lo voy a explotar Ey, ey, el precio ni voy a preguntar Ey, tu mando en la puchina y ya lo voy a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a botar Sigo en el saque, yo no pienso arrotar Lo real es, con una mano no puedo contar Tengo a los falsos en la mirada, cuesta un día prezar Brr, 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 brr Aquí me ocurría Clay, se cayeron con el stay Hacerle, Hacerle en Every Day Y mírame, cabrón, ahora soy rey Y a mí, a mí, celebran con el stay Cazan un perro pa' el Every Day Lo que tú dices, va a ti, yo sabré Ey, yo entendí Me estás fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los B, pa' los Grammy Y yo no te veo Soy leyenda Mi mano su hijo, compañero su hijo Ey, un millón pa' el show Diablo, ya me fui, ey, ey Mandan a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión, pero en la corte Dile, Pedro, una pajabro Tenga cuidado conmigo y no se corte Que no hay quien me soporte Y yo no se ofrenda Nah Pero si me da la pena Me engancho a estar con lo norte Número uno, Billboard, Jamie y el reporte Los veo de lejos y ninguno tiene mi porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos, pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar más de cien botellas Porque hoy cobré, hoy mismo los va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la cocina, y nadie lo va a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré, hoy mismo los va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Fumando en la cocina, y nadie lo van a notar Estoy burlao, me tienen que soportar Yeah, yeah, yeah